Con una inversión de 1.460 millones de colones en los 7.9 kilómetros de la calle ancha de Pérez Celedón, para su recarpeteo primero y luego demarcación, se finalizó este mes de marzo. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad anunció que las labores pendientes que eran los trabajos de demarcación entre el centro de Pérez Celedón y Palmares sobre la Ruta Nacional 2 se dieron por finalizados. Uno de los aspectos más relevantes es que esta es la primera vez que se utiliza pintura termoplástica en esta carretera, que fue ampliada de 2 a 5 carriles en el año 2005. Esta pintura es un tipo de resina que puede llegar a tener una vida útil de hasta 5 años, por lo que la carretera permanecerá debidamente señalizada a nivel horizontal por más tiempo, comparativamente con la pintura con base solvente que en promedio tiene una expectativa de duración de hasta un año, explicaron en este consejo. Como se indicó, esta carretera cuenta con 5 carriles, dos en cada sentido y uno que se utiliza para realizar giros. Como parte de los trabajos realizados, se ejecutó un perfilado, o sea, retirar la antigua superficie de ruedo y se colocó una nueva en mezcla asfáltica. Estas obras se suman a las labores de ampliación del puente sobre el río Pedregoso en el Hoyón, entre Pérez Celedón y Dominical sobre la Ruta 243 y buscan impactar positivamente la calidad de vida de los habitantes de San Isidro del General. Y de quienes pasan por el lugar con destino a Buenos Aires de Punta Arenas, Palmar Norte y la frontera sur, así como de quienes se dirigen a Dominical, Ubita y Manuel Antonio. En ese puente se invierten 644 millones de colones. En la misma línea de mejorar la seguridad vial, pero también la estética visual, a finales del año pasado se colocaron más de 80 palmeras y 2.000 plantas en algunas secciones de la Interamericana Sur, en el mismo tramo indicado entre el centro y Palmares. La intervención paisajística forma parte del proyecto Adopte una carretera, que desarrolla la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que busca asimismo involucrar a las comunidades en estas obras, en cuenta su mantenimiento. En este caso, la Municipalidad y la Cámara de Comercio de este cantón de la zona sur, junto a varias empresas, se sumaron a esta iniciativa que se desarrolló en el último trimestre de 2018. Y aunque la carretera está bien demarcada, siempre es importante la prevención a la hora de conducir.